¡Suscríbete al canal! Y entonces empezamos con esto, cuando estén conscientes de que todo el acontecimiento es para bien y estén agradecidos, entonces será el momento en el que su cuerpo te llevará a otros niveles de conciencia. ¡Qué maravilla! Y con esta frase empezamos con este hermosísimo testimonio que ya tenemos de Teresa Miranda, al cual le vamos a dar la más cordial bienvenida. Y aquí la tenemos en línea, maestro. Bienvenida, Tere. Hola, Yanet. Muy buenos días. Maestro, muy buenos días a todos. Dándoles las gracias por invitarnos al programa para poderles compartir las maravillas que el naturismo hace por todos y cada uno de estos seres vivos que habitamos del planeta. Sí, en el día de comparto tenemos a la paciente Ceci, que ella pasó por un ataque sistémico transitorio, en el que pues le dio un ataque en el cual ella perdió la conciencia. Ella me refiere que fue como un desmayo. Es que ella sintió, ella ya no escuchaba a nadie, estaba prácticamente inconsciente. Pues ella la atendieron, la llevaron a sus familiares al hospital y ya de ahí que ella recibió toda esa atención médica, pues decidió atenderse con el naturismo. Tenemos escasamente un mes en el que la estamos tratando. Ya ella ya cursó por su desintoxicación con jugoterapia, por sus lavados intestinales y ha mejorado bastante bien. Ella era una persona con problemas de seguimiento crónico, siempre tenía migraña, tenía un pequeño ganglio que se le inflamó a nivel de la garganta y que también ya se está corrigiendo. Pero qué mejor, Janeth, que ella nos cuente, que viva a vos, toda la experiencia maravillosa que está viviendo ahorita con la turismo. Buenos días, Janeth, buenos días, maestro. Mi nombre es Cecilia y estoy dando un testimonio de que mi salud ha mejorado mucho después de haber tenido este problema del ataque. Estoy muy agradecida porque mi vida ha cambiado mucho, ha cambiado mucho a partir de que entré a mis terapias del naturismo. Platícale bien, bien, bien. ¿Cómo estaba tu digestión antes? ¿Cara, cuándo ibas al baño antes? ¿Y ahora, cara, cuándo vas? Por favor, platícale bien al público. De hecho, yo a veces estaba todo un día, hasta dos días sin poder ir al baño y ahorita, pues de tres, cuatro veces voy al baño hasta cinco con mi lavado intestinal. Era un problema muy grave porque yo tenía muchos insomnio, no podía dormir, me dolió mucho la cabeza. Había noches que se me cerraba mi garganta, me ahogaba, era una tos que no me dejaba respirar. Y ahorita, gracias al lavado colónico, pues ya voy al baño y me dicen que era a partir de ese problema de mis intestinos que yo no podía estar tranquila. A partir de ahí ya no tengo dolores de cabeza, ya duermo muy bien, y con mis tés que me recetaron, mi jugoterapia, con los alimentos en crudo que estoy comiendo, porque yo sigo con el tratamiento y gracias a eso, pues ya mi vida ya prácticamente ya es normal. ¿Cuánto tiempo tenías de estar sufriendo todo eso? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tenías de estar enferma? Ya tenía mucho tiempo, ya tenía años, porque tenía el problema de circulación. Y este, yo ya tenía muchos años, yo iba a doctores y me daban tratamientos, pero era nada más control, no me curaban. Y los dolores eran constantes, los dolores de cabeza no se me controlaban. Era migraña que yo padecía. ¿Y en cuánto tiempo se te quitó la migraña? Después de que me empecé a tratar con la doctora Térez, que prácticamente fue en tres días, yo ya no sentía esos dolores, yo ya podía dormir. Bendita Térez, mi banda, bendita eres. Por favor, platicara al público, ¿cómo estaba tu energía antes y cómo está ahora tu energía? Yo no quería levantarme de la cama. No era que, o sea, era un agotamiento que tenía yo. Me decía mis hijos, mi esposo, me decía, ya, sal, levanta, que no quería ni luz porque la luz me provocaba los dolores. Estaba encerrada, no quería ir a la calle. Estaba muy agotada, yo me sentía sin ganas de hacer nada. Y ahorita, pues ya yo, yo, ya me desperto temprano, ya hago mis cosas. Yo no trabajo ahorita, pero en casa yo ando para ir para acá, yo ya no estoy en una cama. Hola, ¿qué le dirías tú a los doctores y cuánto gastabas con ellos y cuánto te cobró Térez Miranda? Dile al público. Pues mire, con doctores de que ya tiene mucho tiempo, pues eran consultas, era tratamiento, eran con especialistas. Con especialistas me cobraba 800 pesos, aparte el tratamiento porque eran medicinas caras. Y con la doctora Térez, la consulta me cobró 100 pesos. Y el medicamento, pues no, no, no es tan caro. Y yo siento que con lo que se gastó con día, lo que se está gastando, no equivale a lo como yo me siento. Y la verdad no es muy caro en la turismo. Creo que gasta uno más en comer carne que en verdura. Porque yo comía mucha carne, tomaba refresco y también en leche. Comía mucho producto lácteo, yogurte, el yogurte para mis intestinos, todo eso. Y pues la verdad vivía engañada. Qué bendición tan grande. ¿Cómo ven tu familia? ¿Cómo te ven ahora? ¿Qué te dicen ellos? Están muy contentos. ¿Qué has influenciado? Están muy contentos. Agradecidos de que ya me ven bien porque era una preocupación constante. Que yo ya no tenía una vida normal. Les preocupaba mucho. Y ahorita están muy contentos y agradecidos con la doctora Tere, con Ángel. Que me hizo la columna y las terapias de calor. Ahorita también estoy con diorragia en la edad, porque tengo un ganglio. Tenía muy inflamado. Y ahorita ya que me está desvaneciendo. Ya no tengo este ganglio. Y todo ese tratamiento me ha ayudado mucho para tener una mejor calidad de vida. Y me estoy curando prácticamente. Yo siento que estoy muy bien. Y les doy muchas gracias a ustedes, a Janeth. Que son pilares para que todos estemos bien con el naturismo. Ahora, dime una cosa. ¿Qué le dirías tú a los doctores? ¿Volverías a comer carne, marisco, pescado, pollo, huevo y lácteos? ¿Volverías a comer esa locura? Ningún médico te atendió. Nunca te curaron. Años y años y años estás comprando medicinas y medicinas y nunca te curaron. Y aquí conté en Miranda, ¿en cuánto tiempo saliste adelante? ¿En cuatro o cinco días se te quitó la migraña? ¿Y tu aparato de digestivo empezó a funcionar? La migraña como en tres días se me quitó. A los quince días yo ya podía moverme. Porque cuando yo salí de la clínica, salí en camilla. Yo no podía moverme. No aguantaba mi cuerpo. Mis manos no las podía mover por el ataque que tuve. Para hablar tenía que pensar. O sea, me quedaba muy calladita primero. O sea, tenía muchos problemas hasta para gesticular palabras. No caminaba porque mi cuerpo lo sentía muy pesado. Y con las terapias que me dieron, con eso ya empecé a agarrar fuerza. Porque los doctores me recomendaban que hiciera movimiento con las terapias de movimiento con pelotitas. Que mis pies los metieran semillas y que los fueran moviendo. Que iba a ser muy lento, pero que con eso iba a ir teniendo movimiento en mi cuerpo. Pero me daban largo plazo los doctores. Entonces, sí, con la doctora me empezaron a dar la bioregeneración, la terapia de calor. Y me tomaron, me daban la alineación. Y con eso, en quince días yo ya empecé a tener movimiento. Bendita él, bendita él, bendita el aparato del bioregenerador celular. Hola, por favor, diles, ¿cómo te sentías después de un lavado colónico? Ay, después de un lavado colónico, descanse mucho. Porque mi estómago lo tenía muy enfermado. O sea, con perdón, pero hasta para sentarme me molestaba. Y ya con el lavado colónico yo ya empecé a descansar. Porque eran dolores en mi vientre. Eran unos dolores que no aguantaba. A veces me sentía muy inflamada. Y ya con los lavados colónicos yo ya empecé a hacerse. Se me quiso una test molesta que tenía. Que se me resucitaba mucho mi garganta. Y en las noches no podía dormir porque me ahogaba. Ahorita, gracias a Dios, yo ya no tengo ese problema. Yo ya duermo toda la noche. Los insomnios eran horribles porque a otro día ya no quería nada. Me sentía muy agotada. Entonces, a partir de todo eso, los lavados, de que me desintoxicaron mi sangre, yo ya no tengo esos problemas porque tenía problemas de circulación. A mí me inyectaban así en mi costado, en mi cintura. Me ponían unas inyecciones para el problema de la circulación. Ahorita yo ya no tengo ningún medicamento de doctor. Ya no, yo ya me he retirado. Ya dejé todo eso. Porque me recetaron para mi tratamiento los doctores. Pero yo me decidí ya por mi comida y yo no decidí ya por el naturismo. Y pues la verdad, yo ya no voy a regresar a comer mi carne, mi pollo, mi pescado, nada de eso. Yo ya me quedo con el naturismo. Y además, ya los científicos están comprobando que la carne produce cáncer, que el pollo produce cáncer. Ya los científicos están diciendo que la quimioterapia no cura el cáncer. Ya dijeron, el doctor que descubrió la cortisona, ya dijo que por favor no la usaran. Y sacan miles de millones de dólares con ese producto. Y también la insulina que desgracia totalmente a los riñones. Y no cura la diabetes. A ver, Tere, platícala al público. ¿Cuántos pacientes has curado de diabetes? ¿Y qué le dices a tu paciente? ¿Con qué la curaste? Platícala, Tere, Miranda. Bienvenida. Así es, Tere. Y eso es algo muy importante, saber el tratamiento que recibió, porque es de suma importancia. Pero miren, nos están mandando al corte rapidísimo. ¿Qué les parece? Vamos al corte y regresamos para que vayan por su libreta, vayan por su lapicero y anoten todos los remedios que se le brindó aquí a su testimonio. Y un saludo a todas las personas, a los pacientes que están esperando consulta, ahí en el centro de Tere Miranda. Les mandamos un fuerte saludo y sobre todo están en el lugar correcto. Pero vámonos al corte y regresamos aquí a su programa, Vida y Naturismo. Empezamos aquí a su programa, Vida y Naturismo, recordándoles que miren, ahorita por el momento, como vamos a tener ya lo que es el conmutador para tener ya casi 10 líneas disponibles, porque la verdad que ya no nos damos abasto con sus llamadas, pero se pueden contactar a este número. ¿Cuál es, Liz? Ah, sí, miren. Es el 3310-95-94-37. 3310-95-94-37. Así es, aquí se pueden comunicar para que nos lleguen todas sus llamadas, sus preguntas. Este es directo y ahí nos podemos contactar. Y continuamos con este precisamente hermoso testimonio de Tereza Miranda, que como el naturismo tiene un impacto impresionante en las personas, pero cuéntanos, Tereza, cuál fue el tratamiento que le recomendaste. Bienvenida. Muchas gracias, Liz. Pues, mía, como tú lo dices, es un tratamiento de conciencia, porque realmente todo lo que se le comunica a los pacientes son unos concentrados de vitaminas, minerales. Háblanos un poquito más fuerte, Tere. De todas esas sustancias naturales que el cuerpo necesita para poderse regenerar, es lo que le recomendamos a nuestra paciente Cecilia. Iniciamos su desintoxicación con jugoterapia, a ver si nos están escuchando, puedan escribir, puedan anotar estos jugos que realmente son muy, muy completos. A Cecilia le recomendamos lo que fue el jugo de zanahoria, media papa cruda, dos tallos de apio, ramas de perejil y una manzana. Esto nos ayudó mucho a su sistema gástrico. Para su circulación, estuvimos dándole el jugo de naranja licuado con melón y con manzana. Esto nos ayudó a su circulación y le aumentamos ahí unas almendras para calmar y generar la saciedad. Y también para ayudar mucho a lo que es la ansiedad cuando queremos, pues estamos haciendo un cambio y queremos regresar a comer todos los alimentos que nos dañan. Pues todo esto le estuvimos dando, Yaneth, dándole terapia de bioregenerador. Le indicamos sus lavados intestinales. Le alinearon la columna. Ya se comentó, ella tenía un problema de un ganglio inflamado en la garganza que con bioregenerador está disminuyendo. Está disminuyendo ese ganglio. Ya prácticamente está desapareciendo y ha mejorado bastante. Entonces también indicamos la cúrcuma, que es un desinflamatorio muy potente. Él vio al piste igual para su intestino, para esos problemas de estreñimiento crónico que ella tenía y a causa de eso, pues las migrañas. ¡Qué maravillas! Fue un tratamiento muy completo en el cual incluimos también los crudos. Entre más crudos comió, pues más regeneró su cuerpo rápidamente. Exactamente. Y sobre todo un tratamiento completo, integral, que realmente los resultados, pues completamente son evidentes. Y algo muy importante, Tere, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, Yanis, mira, estamos localizados en Puebla, al sur de la ciudad. La dirección es calle 119 Poniente, número 103B, Colonia Granjas, Puebla. Es calle 119 Poniente, número 103B, Colonia Granjas, Puebla. Y el número del centro en el que nos pueden localizar es el 0122-129-1234. 0122-129-1234. Ahí nos pueden localizar, Yanis, toda la gente que está aquí en Puebla, que quiere regenerar su cuerpo, que se acerquen a nosotros, que nosotros con conciencia los vamos a ir guiando. Exactamente, porque sí se puede. Y sobre todo, mucha importancia lo que tiene el ajuste de la columna, esta alineación de la columna bendita, que también la realiza aquí Alberto Ramírez. Y cuéntanos, ¿cómo te sentiste en el momento cuando te hizo el ajuste? Alberto Ramírez, cuéntanos, por favor, Tere. Fue una experiencia muy maravillosa, Yanis. Como todos saben, yo pasé por un problema de cuadriplegia, pero me quedaba una secuela, que era la pierna derecha, que era la que se estaba resistiendo más en tener la sensibilidad nuevamente. Y Alberto Ramírez me hizo una alineación cuando yo lo visité allá en Guadalajara. Y en el momento en el que me la hizo, yo pude sentir nuevamente ese calor, como recorría por mi pierna. Incluso él me dijo, levántate, así como recordando a Lázaro, levántate y anda. Y fue una explosión de emociones. Llorábamos ahí porque en ese instante yo pude sentir cómo se reconectó nuevamente mi pierna a mi cuerpo, porque ya tenía varios meses de que no la sentía. Yo podía caminar y moverme, pero esa pierna no respondía, no respondía. Pero con esa alineación que Alberto me hizo, sentí el calor desde la cabeza hasta la punta del pie que no sentía. Y pues regresé a mi estado normal, Yanis. Qué maravilla. Si es que altamente recomendable Alberto Ramírez. Lo van a poder encontrar ahí en el centro. Y les vamos a pasar la dirección porque nos están mandando muchas preguntas. ¿De dónde nos encontramos? Sí, así es. Aquí pregunta María Solís. ¿En dónde nos encontramos? Nos encontramos en la colonia Jardines del Country, calle Circunvalación, número 1684. Recordándoles, el número de WhatsApp para que manden todas sus preguntas es el 33, 22, 22, 51, 8, 9. 33, 22, 22, 51, 8, 9. Recordándoles que ahorita la línea del centro naturista está ahorita en reparación. Este, hasta nuevo aviso. Por favor, mientras se pueden comunicar al 33, 10, 95, 94, 37. 33, 10, 95, 94, 37. Excelente. Y sobre todo con esta información, maestro, ya tenemos muchísimas, muchísimas preguntas. Y precisamente nos dice aquí Diana Torres, dice, yo estoy escuchando el testimonio, me encanta, está feliz por escuchar el programa. Manda muchas felicitaciones a todo el equipo. Y precisamente nos hace una pregunta, dice, yo tengo un tío que tuvo un infarto, pero aún está convalesciente. ¿Qué se le recomienda? Mire, yo les suplico de rodillas que vaya a ver a la doctora Yaneth Ramírez, que me dé una dieta naturista, porque el infarto, mire, porque el hígado está congestionado. Ella muy bien sabe, la doctora Yaneth Ramírez, cómo pulgar el hígado, cómo sacar las piernas de la vesícula. Y le garantizo que le revive el corazón, que lo revive. Y le va a recordar el aceite, la semilla de germen de trigo. El aceite de germen de trigo, que es un tónico, un cardiotónico muy doloroso para el corazón. Y observe bien bien, el caso que presentó la doctora Térez Miranda, es discípula directa de Yaneth Ramírez. Ella es la maestra, de maestras, de maestras. Ella le enseñó todo a Térez Miranda. Y ve los casos increíbles que se curan. Una mujer pariplejica. ¿Qué no le van a curar el corazón? Claro que le van a curar el corazón rápidamente. Eso de estar convalesciente, el corazón es el órgano más poderoso y más fuerte de todo el organismo. El que más años dura. Pero por favor, la pulga del hígado. ¿Sabes usted, Yaneth? Así que todas las preguntas. Así es, y aquí le recomendamos siempre vivir enamorado y agradecido con la vida. Eso lo escuché de un gran maestro que me decía, el corazón se alimenta mucho del amor, bueno, todo el cuerpo, todo el organismo, pero constantemente, y decía, vivir enamorado de la vida, vivir agradecido con la vida, y sobre todo, siempre, siempre agradecido. Ese es el punto clave, el agradecimiento hacia el universo entero. Pero miren, ¿qué les parece ahorita? Nos están mandando un corte. Ya se están acumulando todas las llamadas, y tenemos muchísimas, y las vamos a contestar después del corte. Vamos rapidísimo. Y regresamos aquí a su programa, Vida y Naturismo.